¿Sabes? Solo tomé unas luces, pinté las paredes... ¿Tomaste clases de arquería o algo así? ¿Algo así? Ay, pero igual todo está re bonito, mira los bombillitos y eso Quiero ir a ver el barco como lo tiene Abby, regresa aquí ¿Por qué? ¿Escondes algo? Me parece que todavía no apreciaste bien el primer piso ¡Vamos! Bueno... ¿Esto es... tropical? ¿Dónde estaba? ¿Recuerdas la tienda junto a la carretera? Fue una odisea traer esto hasta aquí arriba Ah, eso explica el blanco Ah, sí, Mel y yo tenemos una competencia Ah, no creo que te guste, es muy complicada Sé lo que haces, y funciona ¿Qué hago? Bien ¿Veis esos blancos? Sí Golpea los que puedas antes que acabe el tiempo Si gano, quiero mi nombre escrito ahí De acuerdo Olvídalo Uno menos Estoy orgulloso de ti Dos menos Y uno menos Ah, bien por ti Bueno, no estoy tan manca Mankushis Oh, mierda Cinco Ya casi abs ¿Cuántos son? Aquí hay otro Dos para vencerme Tranquila Treinta segundos Yo no veo a los dos No, no lo logré Oh, enviaron la chamba Me siento muy orgulloso en este momento Solo te falta uno más No Falles ¿Ese? Solo quedan diez segundos Ah, ya lo oí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Los hice todos A la primera A la primera ¿Ahora te agrado? Sí, mucho Eres buena en todo Cállate y apúntame en la pared Claro Luego ¿Te da miedo que Mel sepa que estuve aquí? No, no le importa Pues escribe mi nombre, Owen Muy bien Muy bien Relájate Hmm Bien, hay una última cosa que quiero que veas ¿Y bien? ¿Ya puedo subir? Sí ¿El bote? ¿Es el cuerpo de ese capitán? Porque... Ya lo vi la otra vez Dime que no le pusiste un gorro de Papá Noel Hmm, hmm ¿Un gorro de Papá Noel? Después de ti ¿Qué es todo esto? Oh, Navidad Festivo Tienes que lograr el efecto Toma asiento Observa la vista Qué bonito Ahora... Prueba esto Hmm ¿Y bien? La vista es linda Ay, como sea Ignorante ¿Quieres que mienta? Sí, obviamente Ah... Ah... Ignorante A ella le gustan Las cosas de Navidad y, ah... Es nuestro primer año Así que... Creo que es adorable Creo que puedes irte al diablo No, ojalá alguien me quisiera así para hacerme un regalo No te lo mereces ¿Qué, un regalo? O alguien que me quiera ¿Por qué tienes tan buen humor? ¿Yo? Hmm No deberías entrenar hoy Ay, Dios Encontré al hermano de Joel Está en un asentamiento en Wyoming ¿Cómo lo supiste? Capturaron a unos luciérnagas que sirvieron con él Pensé que se fue hace muchos años Sí Entonces... ¿Estos tipos se comunicaban con él? Es una pista Llegaré hasta el final Bien, pero sabes que aunque esté ahí y logres hallarlo No se permite ser feliz Tal vez no sepa dónde está Joel Siempre hay que recuérdalo de Joel ¿O sí? ¿Lo saben los otros? Todos lo saben Mel incluida Nos iremos la otra semana Isaac nunca dejará que tanta gente salga de la base Ya lo hizo Mentira ¿Quién piensa más en la justicia que Isaac? ¿Sabe lo que hizo Joel? Ay, Dios Oye Oye Haremos esto juntos, ¿cierto? Hmm Claro Si Me imagino Obvio Ya fueron Ya lo hicieron Ya lloraron Ya sufrimos Ya todo Estúpidos Como puede ser Como puede ser Ay, jole Ay, suena Ah, que miedito Ahora que vamos a tener que jugar como los Ah, no Oh Ya se me había olvidado Esto lo jugué ayer Así que Ya me había olvidado que A Abby se la llevaron Uy, debe llevar esas rodillas raspa Sueltas, Capita Como esta viva esta vieja No Oh ¿Qué? 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 Corten sus alas Le van a cortar los brazos OMG No, no, no ¿Pero por qué están mostrando esas cosas así? No, 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 no ¿Por qué están gráficos? No, no No, no No, no No, no No, no 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 Oh Oh, esta vieja tiene la fuerza de mil demonios No Oh, esta vieja tiene la fuerza de mil demonios No 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 ¡Bájala! ¡Es una de ellas! ¡Lev! ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios! 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 ¡Lev! ¡Los están rodeando! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Bitch! ¡No, no, 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 no! Ah, no, 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 no. Oh, God damn it. Deja! Deja! ¡No! No Estoy en el punto cumbre De la murición Pobrecita Y tiene los brazos todos partidos La vida ¡Abre ya! ¡Vuévete! Ok Ok No me dejas hacer nada No seas como Ok No puedo dejar que la mate Pero Ok Pero llegué golpeándole Y no me dejaba igual ¿Estás usando mi mochila? ¿Estás usando mi mochila? ¿Y tú conmigo? Pero se los juro No es tan fácil golpear a esta vieja ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, vieja, es lo más fuerte que conozco Mecha es gorda, pero... ¡Ah, muy bien! Vamos a llevarnos ese palo Tienen como lo mismo, pero vamos a ver si... No, no, no podemos mejorar Uy, no saben lo asustada que estaba O sea, no, no A ver, a ver algo más por acá Esa pelea estuvo intensa O sea, no es por nada, pero esa pelea estuvo... Estuvo intensa Parsa, es que son... Son niños 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 Pues eso para ellos es demasiado, me imagino. Ah, debe ser algo muy, no sé, intenso. Y no son Scars, son Serafitas. ¿Por qué se llamarán así? Y no pueden agarrar nada del viejo mundo. O sea, siento que la gente de por sí es la gente que ya está bien loca. O sea, ese mazo si me lo dejaran tener más. Ustedes se imaginan, o sea, si pudiéramos tener ese mazo. Como... Ay sí, cualidad hemos escuchado porque esta vieja es más horda que... Esto ya no nos queda, no ten... Una carta. Y ni modo de decir malditos Scars porque pues... A ver... Ok, esa música es mala. Eso es malo. Pero... Será que la van a... No sé, pues... Ay, ¿dónde están las niñas? Ah. O sea, ya sé que va a haber cosas adelante, pero hay que agarrar sus ministros que me esperen. Puede que ellas no agarren nada, pero... Pero, parce, yo sí. O sea... Esas niñas... Pues... Hay berraquitas también. Pero vean cómo... Cómo es el mundo así como desde... Desde niños ya... Pues en eso, ¿no? Pobrecita, está toda lastimada. Ahí va. Casi llegamos a la costa. Solo un poco más. Vamos. ¡Demonios! ¡Detrás de mí! ¡Demonios! 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 ¿Tienen más? No, vamos. No, 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 no. Ay, mi coso. Mi mazo. No les digo, ese mazo no dura nada. ¡Demonios! A ver, ¿dónde están los otros? A ver, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Siento que estoy siendo tan hipócrita jugando con ella Me odio Bueno Esperen Ah, que es que estuve hace dos segundos A ver, ¿qué hay acá? Igual, no les miento, o sea, yo sigo un poquito nerviosa, o sea, estoy como... Ahí estará Vamos Por aquí es que venimos, ¿no? Sí Pero no sería más fácil que ella espere La fuerza está aturada Mierda ¡Vámonos! 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 ¿Por qué no me deja golpear los otros? ¿Dónde están la escopeta? ¡Vámonos! 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 Quería utilizar la escopeta y matarlos Pero Era imposible Pero ¿Cómo? Se los juro Se los juro que me muevo O sea, estoy tratando de esquivarlos Pero no, deja Por Dios que yo me esquivo Por Dios que esquivo Se los juro que sí lo hago ¿Cómo va todo por ahí? No puedo creer que confiar en Scarce No puedo creer en Scarce No, 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 pero Me estoy muriendo por centro No, 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 no ¡SUSCRIBETE! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Cómo se va a tranquilizar? A ver, se quede denso. Está de pronto. Aquí, entremos antes de que nos vean. Pero no haya nada, porque... ¡Tierra! ¡No, güey! ¡Qué hey, güey! Ayúdame con esto. Solo hay que ajustarlo. ¿Sabes cómo hacerlo? Corta eso en tiras. Recuéstate. Ok. Voy a moverlo, ¿está bien? Ok. ¿Lista? Bien. ¿Cómo te llamas? Javi. Gracias por liberarme. En esta zona hay mucho tráfico. No importa cómo esté. Deben salir de aquí mañana. Estaremos bien. ¡Estamos bien! ¡No! 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 ¡Ay, güey! A ver si hay algo para Bueno Tengo incendiarias Realmente me sirvieron demasiado ahorita No me quiero encontrar más Con esos gigantes Tienen harta los pinches esos No tenemos nada Pero creo que es Así se Se le puede arreglar la estabilidad Creo que igual Como que haciendo algo en cada mesa Desbloqueas la mesa Entonces como que te aparece que si la usas O te aparece que la viste No sé si solamente con pasar al lado de ella Pero igual Como por desbloquearla y así Bueno ya no hay más ¿Cierto? Creo que sí hay Yo no sé Yo quedé ahorita súper traumada Se los juro que llevaba mucho tiempo En el que no sentía Susto de nada Y que no me asustaba con facilidad Y ahora último Como que me asusto Con mucha facilidad Así que No sé No sé qué me está pasando muchachos Creo que es porque no he visto películas de terror Hace mucho tiempo Y Ni juegos de terror Hace mucho tiempo Así que Creo que mis nervios Se están volviendo Otra vez Estoy volviendo gallina No hay nada por aquí ¿Cierto? Bueno ya Seguir Creo que para que intentamos Sabiendo que igual Pues hay que salir Por allá de arriba Diablos Ay qué mierda Ya estoy harta De estos pinches Que día la expectativa De que ese no se vaya a mover De ahí por nada del mundo ¡Gracias! 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 Ok Aquí no había uno Ok Aquí está Será chido aprender a hacer eso ¿Dónde están los otros? Alguien me dijo que evitara Hay que evitar aprender las linternas Y así Estoy Que me infarto No 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 Sí No 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 me puedo ir No me podía ir por otra parte ya Ok, no me les puedo ir así porque no sé cuántos son Y no se ve absolutamente nada en la oscuridad O sea, ya este capítulo va a ser el capítulo que oficialmente Más veces me han matado en la existencia Y me está empezando horrible a impacientar eso O sea, no me molesta que me maten Si no, no saber qué carajos tengo que hacer O sea, estoy Como al borde de un colapso nervioso Porque no sé cuántos son No sé dónde tengo que ir No se ve un pedo Hijo de su madre No se ve un pedo ¡Suscríbete! 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 Es que no había otro Ya no hay más ¡Suscríbete! No les voy a decir que no me asusté Porque ustedes vieron que sí Pero... Pero honestamente... ¡Ay! ¡Qué bichos tan intensos! ¡Qué mamones que son! O sea, ustedes vieron como eran de loquitos Ok, no sé... Vean que allá hay como un murito para subir No sé si hay que ir por allá Pero miremos primero por acá A ver qué onda y qué hay A ver... Puede ser que sea por acá la cosa Sí Un poco más... Increíble Por allá habría perdido el tiempo Ustedes saben que... Siempre escojo la segunda opción ¡Ay! Me dio hipo Por alguna razón la segunda opción casi siempre es la que me da Ustedes saben, o sea... Como voy a ir a explorar Y termina siendo que por allá era que había que ir ¿Cuántas cosas me habré perdido por no haber ido al primer lugar? ¡Ahah!